Muy buen día para todos, seguimos en nuestra serie de Cacharreando en HTML5, por supuesto trabajando etiquetas básicas, en este caso la etiqueta párrafo sencilla, entendemos que párrafo simplemente es una idea, listo, tengámoslo ahí como concepto y luego definimos un poco más, pero párrafo debería ser una idea, en internet es muy normal que escribamos párrafos cortos para cuestiones semánticas, de que ayude fácil y demás, que deberíamos tener en cuenta, pues que es una etiqueta en bloque, listo, que se pueden cambiar la dirección del texto con algunos atributos como el ETR, hay algunos casos en donde algunos lenguajes valga la pena que se pueda utilizar, listo, por ahora vamos a la obra y ya les cuento un poquito sobre esto, listo, pero entendiendo siempre que se trata de una etiqueta en bloque, listo, independientemente que por cese eso lo hagamos de otra manera, vámonos al editor, este es brackets, vamos a hacerlo con brackets, ya definí un doctype, definí mi documento en español para facilitarle la lectura del navegador, un título, un metacharset para la cuestión de los acentos, y comenzaríamos a trabajar directamente en el post, listo, voy a activar mi lista previa dinámica, que es una de las cosas que me gusta, digamos, de este editor, como para ir viendo lo que estamos haciendo, es decir, la idea es que se vea en tiempo real, ahí está, cuando nosotros colocamos un texto, el navegador no nos va a decir, hey, que brutos, o sea, no, esto no tiene una etiqueta, pero pues si esto es un párrafo, deberíamos etiquetarlo como párrafo, listo, abrimos y cerramos la etiqueta P, y listo, así funciona, digamos, el asunto, ahora, vamos un poquito más allá, digamos que abrimos otra etiqueta de párrafo, y aquí colocamos otra cosa, supongo que ya se notó, pues, que independientemente que yo los ponga pegados, pues simplemente él dice, ah, esto es un párrafo, nos vamos para otra línea, ¿no? Ahora, si yo hago esto, tampoco es que me esté dejando más espacio, simplemente interpreta que todo este texto lo va a tener junto, ¿ok? Ahora, por ejemplo, digamos que aquí le vamos a colocar también un texto de relleno, adicional, ya sabemos que simplemente el texto llega hasta un punto en donde ya no cabe y simplemente continúa, es decir, por definición, el párrafo ya es responsive, vamos a decirle así, es decir, si yo hago esto un poco más grande, se va a ir acomodando como debe ser y como lo espera todo el mundo de hecho, ¿ok? Entonces, si ya está así, la idea es que el párrafo no tiene que llevar cosas adicionales, no hay necesidad, digamos, en términos de marcado de saltos de línea, a eso me refería, con, después de cada párrafo, ya tenemos el salto de línea, ¿listo? Si usted necesita saltos de líneas adicionales, existe la etiqueta que también es semántica llamada BR, ¿ok? Hay muchos autores que dicen, mire, lo que pasa es que BR tiende a desaparecer y eso me parece un poco, no sé, me lo voy a saltar, simplemente, pues, si yo necesito un salto de líneas que es diferente, ¿ok? Es diferente al salto de párrafo, pues simplemente aplico la etiqueta BR, mejor así, si estamos hablando de hacerlo bien, hacerlo bien semántico, de pensar que en algún momento vamos a pasar a otro lenguaje, ¿no? Y listo. O sea, que cada vez que necesitemos un salto de línea, pues colocamos este tipo de cosas. Algunos autores hablan, sobre todo en libros, diciendo, miren acá, ojo, ahí está ojo, antes del salto de línea, ¿no? Diciendo que no, que eso es mejor hacerlo por CSS. Me parece un error. Es decir, bueno, más allá de lo que a mí me parezca a mí en personal, les voy a mostrar un par de ejemplos donde los párrafos no se parten porque sí, o sea, no se trata de eso. Entonces, déjenme un momento y vamos a abrir esto. Por ejemplo, aquí en Dominio Público estaba revisando libros de Dante, Conocemos la Divina Comedia. Entendemos que esto es un parófago, por lo que la definición que les decía al principio es una idea completa, ¿listo? Ahora, para el autor es importante, debido a que es un canto o es una prosa, perdón, no es prosa, sino es poesía, de pronto, o porque así lo necesita ver, que aquí exista un salto de línea, sin cortar la idea general del párrafo. Eso significa que para mí esto, esto que está aquí, si yo lo pasara y creara un párrafo aquí, vamos a hacerlo por acá, voy a copiar esto, voy a tener que quitar esto, que no contaba con eso, ¿ok? Y vamos a revisar, vamos a bajar este, ahí, ¿listo? Según lo que me pide Dante al momento de escribir, me pide que yo haga una pausa aquí, que haga una pausa aquí, ¿listo? Así me lo está pidiendo. Es decir, esto es una sola etiqueta, no tres párrafos. Esto hay que entenderlo bien porque ese es uno de los usos del VR. Otro de los usos, digamos, este es el himno nacional de Colombia, se canta, o gloria es más sensible, pausa, o jubilo inmortal, pausa, en surcos de dolores, pausa, el bien germina ya. Esto, todo esto que está aquí, es un solo párrafo, ¿ok? Pero las pausas que necesitamos dejar, nuevamente, están marcadas por, vamos a colocar aquí el párrafo, esto es un solo párrafo, semánticamente, eso es lo que significa, ¿listo? Pero también está claro que lo que me están pidiendo es que, al finalizar de esto, yo tenga una pausa, o un espacio, o un momento de quiebre. Pero es un solo párrafo. Entonces, el VR es otra cosa, ¿listo? Es diferente. No, el párrafo no es importante solo por eso. Etiquetas, por ejemplo, como address, esta dirección, es muy interesante porque, digamos, cuando uno lee esta dirección, para el caso de Mozilla Foundation, dice Mozilla Foundation, en 1981, Landing Drive, dejan un espacio porque lo que sigue es relevante, pero forma parte del landing, ¿no? Edificio K, Mountain View, en fin. Cada una de estas líneas es importante y por eso utilizan VR. Entonces, semánticamente, el VR no va a dejar de parecer, de existir, pero sí es claro, definitivamente claro, que no va a reemplazar al párrafo, ¿listo? Entonces, una cosa es párrafo, otra cosa es esto. Ahora, de las otras cosas que estábamos leyendo, decíamos, hey, mira que también es importante, vamos acá, que puede tener un title para el soporte a la navegación. Ocurre que hay personas que utilizan, uy, esta etiqueta así grandota no me gusta, lo siento, ahora sí. Resulta que utilizan asistentes de voz para su lectura en sus navegadores. Entonces, yo podría colocar otro texto aquí y colocar aquí, por ejemplo, digamos que este fuera mi producción, colocar un title, un título. Entonces, esta es la introducción, ¿listo? Eso no se ve, como lo pueden ver al otro lado, sino simplemente es como un código interno que puede interpretar mi navegador y se lo va a leer a la persona que está trabajando. Un texto que te puedes saltar, ¿ok? Entonces, aquí no se ve. Si yo pongo el mouse encima, probablemente interprete esa etiqueta en algunos navegadores, ahí está, está la introducción, pongo el mouse aquí, ¿ok? Y aquí no hay nada porque no la he colocado. Pero sus textos se leen en cuanto la tecla tabulación llega ahí y la persona que tiene problemas de visión, por ejemplo, va a poder saber de qué se trata. ¿Qué sí es muy importante saber? Por ejemplo, si nosotros hacemos lo típico, el Hello World, como yo ya definí mi página o mi sitio web en español y estoy utilizando este juego de caracteres, esto realmente no está en español. Entonces, yo le puedo definir a los navegadores, a los browsers, decirle, mire, lo que ocurre es que este pedazo está en inglés, ¿sí? En inglés. Y con eso, de esa manera, este texto comienza a aparecer en esas otras búsquedas. Entonces, es muy probable que yo, en un mismo texto, tenga textos de diferentes idiomas, sí, es totalmente normal. Pero aquí los estamos definiendo directamente y semánticamente como debe ser. Eso en resumen es lo que hay que saber con respecto a la etiqueta párrafo. Ya sabemos que podemos definirlos en lenguajes independientes, existen etiquetas para párrafos de línea, no nos equivoquemos, ¿ok? Podemos utilizar el párrafo, se puede cambiar la dirección y es una etiqueta en bloque, ¿ok? Agradecimientos a Mediopublico.es y Wikimedia. Nos vemos en la siguiente etiqueta.